Queridos hermanos y hermanas, la fiesta de la Ascensión de Jesús al Cielo responde, entre otras cosas, a una pregunta, tal vez la más dramática y angustiosa que el creyente de todos los tiempos se hace. Cuando se da cuenta de que al esfuerzo sincero de toda una vida vivida en conformidad con la ley de Dios, corresponde muchas veces la incomprensión, la burla, incluso a veces la persecución del mundo, con el consiguiente fracaso, al menos aparente, de sueños como los de la justicia, de la paz y de la fraternidad. Jesús que inocentemente sufrió y murió en la cruz, pero resucitó y ascendió al cielo, nos asegura que el compromiso que ponemos en nuestra vida diaria, con su ayuda para vencer el mal que está en nosotros y en el mundo, no es inútil. Cristo de su ciudad nos asegura que nuestra lucha contra las tinieblas de las mentiras, de la violencia y del odio con las armas de la verdad, de la paz y del amor no está destinada a fallar, sino que por medio de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en nosotros es capaz de transformar, transfigurar y elevar nuestra vida y la del mundo en el reino de luz infinita de Dios. Queridos hermanos y hermanas, es todo por ahora. Chao y que Dios les bendiga siempre.